Nacionales, no voy a permitir el colapso del sistema sanitario, dijo el presidente argentino. El presidente Alberto Fernández advirtió que tomará medidas más restrictivas en el caso de que se sature la ocupación de camas en las distintas salas de terapia intensiva del país en relación con el contagio del coronavirus. Empresas de telefonía e internet de Argentina se comprometen a reintegrar subas ya aplicadas. Las empresas se comprometieron a comunicar en forma clara a sus clientes que se suspende cualquier aumento. Los usuarios que reciben una factura con aumento recibirán una nota de crédito. Volcó un camión que llevaba 7.000 kilos de carne en el acceso sur a la ciudad de Rosario. El vehículo quedó frenado y con su carga desparramada sobre el asfalto a la altura del barrio El Mangrullo. Hubo enfrentamientos de vecinos con la policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!